¡Hola Mystic World Roars! Como no lo conocen, yo soy Dan y de hoy les voy a hacer una video de reacción a todos los openings de Black Clover. Según este video pueden dejar sus grandes videos de like, si no están suscritos al canal por favor suscríbanse me apoyarán bastante. No olvides de comentar, compartir y difundir el canal para que siga creciendo y le siga a través de estos videos que tanto les gustan. Sigue en mi Facebook y en mi Instagram, lo dicen que está acá abajo en la descripción. Y por supuesto aquí en la campanita de notificaciones que está acá abajo junto con el botón de suscripción para que les lleguen notificaciones de cada vez que subo uno de mis videos y no se los pierda por supuesto. Así es, Black Clover ha finalizado temporalmente. ¡No! ¿Por qué? ¡Llevar a mí! El anime de Black Clover ha sido pausado lamentablemente, esto con la intención de que no alcance a su manga. El manga no va tan lejos, lleva como 10 episodios adelante del anime y como sabemos el anime se va a hacer el manga. Así que un episodio normal del anime toma como 5 capítulos del manga y el manga sale 1 vez al mes. Así que lo iba a alcanzar y lo iba a rebasar y pues mierda no lo puede rebasar porque sin el manga no tienen que basarse. Así que tomaron una muy buena decisión en pausar el anime por un tiempo, no dijeron cuánto, el tiempo es indefinido. Pero yo supongo que hasta el año que viene, ya que es mejor a meter relleno innecesario porque en Black Clover ahorita estamos en la cima. Estamos en un punto bastante hypeante, bastante bueno y meterle un relleno larguísimo innecesario ahí la verdad no tendría mucho sentido y creo que no valdría la pena. Así que fue lo mejor que hicieron para que este anime siga hypeando. La verdad es mejor esperar a tener contenido mierda. Pasó esto a Naruto lamentablemente, no quiero que Black Clover le pase. Black Clover tenía sus épocas de relleno, pero ha sido relleno bueno y relleno que se supieron meter de buena manera. Aquí siento que ni de buena manera lo podían meter. Así que para darle su despedida temporal a este bonito y hermoso anime, aparte de que me lo estuvieron pidiendo, vamos a reaccionar a todos los openings de Black Clover, vamos a sentirnos nostálgicos, vamos a ver cómo ha evolucionado todo este anime todo bonito y hermoso, que es un anime que la verdad yo no conocía, lo conocí por mi hermana. Me dijo mira este anime está genial, pero en realidad lo comencé a ver cuando me compré el juego de Jump Force así que ubiqué el personaje por ahí, y se me hizo un personaje bastante interesante. Mi primer episodio me enganchó y comencé a ver este hermosísimo, pero bellísimo anime. Ah, como la mitad de estos openings ya le he hecho su video de reacción por separado, por si quieren ir a verla al canal, está ahí. Y va a ser la misma temática que las video de reacciones de todos los openings de Pokémon. Voy a ver los openings y después de cada opening, rápidamente voy a dar mi calificación y una breve descripción del opening. Por cierto, en esta no se van a salvar. En esta sí voy a cantar. Me sé todos los openings de Black Clover, obviamente tengo mis favoritos, ahorita mientras están saliendo les diré cuáles son. Y voy a cantar porque me encantan estas openings. Una cosita antes de empezar a reaccionar a los openings, yo no soy un youtuber que pone metas de likes, de hecho creo que solamente lo he hecho una vez por hace tres años más o menos, pero pues yo no soy de poner metas de likes como la mayoría de youtubers. Pero viendo que a ustedes les gustan mucho las video reacciones de Black Clover, todos estamos pues en sí sentimentales porque el anime finalizó temporalmente. Si este video supera los likes de la última video de reacción de Black Clover que hice, que fue del opening nuevo, del opening 13 y del ending 13, que fueron 137 likes. Así que si este video llega a 140 likes, en cuanto llegue a 140 likes voy a subir un video reaccionando a todos los endings de Black Clover que la verdad todavía están bastante buenos. Tengo mis favoritos, incluso me gustan más que algunos openings. Así que si quieren ver la video de reacción de todos los endings de Black Clover para seguir conmemorando la despedida temporal de este bellísimo anime, dejen su like para que lleguen muy rápido a los 140 likes. Yo sé que ustedes pueden llegar a esa cantidad. Ustedes les encantan los videos de Black Clover en mi canal y son Mystic Warriors. Yo sé que pueden llegar a esa cantidad. Así que ahora mismo bajen y dejen su like para que pronto lleguemos a los 140 likes. Estoy muy emocionado la verdad. Ya los he visto obviamente. Como ya saben le he hecho video reacciones desde como el opening 7 o el 9 no recuerdo. Le empecé a hacer video reacciones aquí en el canal. Y a ustedes desde entonces les ha gustado bastante. Estoy muy emocionado porque pues vamos a recordar todo y va a ser muchísimo nostalgia. Sé que todos ustedes están sintiendo nostalgia conmigo ahora. Así que pues ya comencemos en 3, 2, 1, ahora. ¡Aaah! ¡Dios! ¡Uuuh! ¡El! 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 ¡Zontra! ¡Abró! ¡El primer opening! ¡El primer opening! Ahí está, obviamente, está, estaba muy, más bajito. Sí, 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 cambió bastante. ¡Black Club! Episodio 3. El opening último es en el episodio 3. ¡Mai! ¡Alto tiene nada! No me sé exactamente la letra, ¿qué? Yo sé que muchos de ustedes, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, gracias a ti! Ya no lo hemos visto hacer, bueno, abdominales. ¡Hijo de perra! Ay, yo no me quedé tan mal. ¡Es que los peguinos están casi colegios en el último episodio y lo pasaron! ¡Oh, es mucha nostalgia, bro! Tengo alrededor de 2 años viendo este anime. No lo vi en cuánto salió, pero, uff, lo amo. ¡Hario de Karina! ¡Hario de Noel también! ¡Lo, lo, lo, diseño de los 3 años de antes! ¡Uff! ¡Es que es mucha nostalgia! ¡Final, no! Juraba que el final tenía el... El pelo así. Yuki Tabata, eres un dios. No es... Top waifu. Creo que es mi waifu. Bueno, mi segunda waifu favorita de Black Clover. Creo que ya lo he dicho. La primera es Vanessa y la tercera es la de las rosas. No me acuerdo cómo se llama. Charlotte. ¡Oh, el episodio donde saca la espada! ¡Uff! Obviamente, tiene 10 de 10. Opening mítico. 10 de 10. Obviamente, 10 de 10. Ok, vamos con el 2. Esto, sinceramente, cuando yo lo vi, no me gustó casi. Con el timo me fue gustando un poco más, pero... Creo que aún no me gusta tanto como las que me gustan mucho. Pero es buen opening. Tiene la animación muy buena. Como pueden ver, con todo fluido. Y va cambiando por colores. Va uno rojo, uno azul, uno rojo, uno azul. Aquí nos presentan un poco más a los toros negros. ¡Uff, Vanessa, te amo! Charmita es un personaje bueno para ver si me desespera. De Gordon, si ya sabemos más. ¡Uff, cuando Grey no sabía mostrar su identidad! No me acordaba de eso. ¡Ay, hay mucha nostalgia! ¡Hasta, Jalea! ¡Uff, lo de la puerta de los cell phones! ¡Demasiada nostalgia! ¡Demasiado! ¡Oh, eso es de pico! Eso fue, creo que la primera pelea seria que tuvo hasta el primer enemigo serio. Mars, si no me equivoco. Siempre sale Juno, siempre. ¡Uff, ese serio me encantó! Aunque siento que para ese punto hubiera quedado mejor otro tipo de canción. O, sí, este tipo de canción. Porque la chica lo canta muy agudo. Está bien. Le queda el ritmo, pero siento que para el opening no. Ella sale muy pronto. No me acuerdo que ese era tan pronto en su segundo opening. Que sería, pues, como la segunda temporada. Por así decirlo. Ese está bien, ¿saben? Me gusta mucho el estilo de animación del opening. Pero la canción no tanto. Y siento que con otra canción que era mejor. Así que voy a ver un 7 de 10. Fui un poco estricto con este. Desde el episodio 14 salió. ¡Oh, el 3 es muy bueno también! Cuando el estúpido Nero. ¿Quién se esperaba? La verdad, yo me esperaba que era una chica. El cano del rey de mono o no. No sé, el rey mono de los huevos creo que hicieron. No sé. Kawaku no kouetai. Isshirane to westai. Kamei kyanirana. Estaba ganando ese. Este era un opening un poco más chilling. Porque veo como un poquito relleno, pero no. Oh, eso estaba muy muy bien como el pelón. Contra el men de barro. ¡Oh, Dios! ¡YULIUS! ¡Que era grande! ¡Oh, vean al fondo, vean al fondo! Esa de cómo fueron creciendo. O mejorando. Oh, hasta aquí es un poquito más grande. ¡Socie no! ¡Uff! ¡This sound cannot hit you down! ¡It's sound break new, break me down! ¡Ah, es muy bueno también! Lo... En escenas de combate, le van muy bien con... Con la canción. Esa parte. Esa de me encantó, esas peleas. ¡Fly club! ¡B! Ahí goché un poco más cuenta de... Pues de que... Me adoró un poco más Gouge, ¿saben? Gracias a Mare. Y confío un poco más en nada hasta... ¡Ah, también cuando! No, él se pone celosa de... Que sale con el chico al pelo rojo. 10 de 10, obviamente 10 de 10. El siguiente es de mis favoritos. ¡Oh, este! ¡Este! ¿Quién dejare feo? Es que... ¡Vean! ¡Vean eso! ¡Ni más! ¡Fluidez! Luego quitan los personajes... ¡Pum! 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 Bueno, sus grimorios! Y luego los personajes... ¡Tum! 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 Y no solo es... El opening es muy... Que es muy bueno. ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Oh, Dios! ¡Eso es hermoso! Si lo pasan con el logo... ¡Uf! Como decía... No solo el opening es hermoso... El arco del opening es hermoso. La batalla. Voy a llorar. Voy a llorar. ¡Ay, Dios! Me quedó muy bien. Está genial. La música va total. Así. Ese creo que es mi segundo opening favorito. ¡Ya es que... ¡Vean! ¡Lo doy! ¡Pum! ¡Oh! ¡Es que es perfecto el opening! Mira. ¡Pum! Va totalmente de acuerdo con la música. Ahí se puede como un cámara lenta. Y luego vamos a hacer rápida. Y luego... ¡Pum! Lento. Es épico. ¡Perfecto! Aunque no es mi favorito. Tengo mi favorito. Este es el segundo. El tercero no recuerdo muy bien cuáles. Pero igual ahorita lo recuerdo. ¡Bruh! ¡Es enéfico! ¡Es enéfico! ¡Es enéfico! Es que 10 de 10. Ese... No merece su 10. Merece su 1.000. ¿Ven? ¿Ven cómo han comido los personajes? ¡Oh, no! Es que está... Tremendo opening. En serio. De los mejores opening que he visto en mi vida. Este día es muy bueno. Creo que desde aquí... No, no, no. Desde aquí no... No hice video de reacción. Oh, aquí cuando Asa tenía sus brazos rotos. Perdón si no han visto el anime. Pero si no han visto lo que estaba haciendo aquí. Para ir a verlo. Porque estoy espoyando mucho. Eso fue de la parte de... Que Vanessa. ¡Oh, no! El papá de este men. Es que ese men casi ya no sale. No me acuerdo su nombre. No sale. ¡Uf! Me supongo la letra de los opening... Eso ni me acuerdo que pasaba. Pero puede que yo le estoy cantando como me acuerdo. Me gusta mucho también ese arco. Creo... Si no me equivoco. Es el arco donde Asa se transforma por primera vez. No me gustó como se transforma ya que se transformó con la ayuda de la bruja. Así que eso no me gustó mucho. ¡Esa es la versión 2! Por eso no la recuerdo muy bien. Esa es la segunda versión. Porque en la primera versión se ponen con fascia o... No sé cómo se llama la del perro rosa. No recuerdo. Con ella. El modo de la opening... Siento que... Ahí está la transformación. Aún así, le doy un 9 de 10. Siento que no llegó al 10 por algo. Algo en el mid dice que no llegó al 10. Este video es bueno. Aquí... De aquí creo que ya lo empecé a ver. Sí, desde ese creo que ya hice video reacciones en el canal. Obviamente está separado por si las quieren ir a ver. Igual estarán apareciendo las etiquetas, las video reacciones. Para que le den click después de ver el video. Este sí me gusta. Pero la canción no se me hace... Es buena. La canción. Pero creo que podría ser mejor. Como pueden ver... No sé si notan que... Poco a poco se ve que hasta... Está un poco más grande. En comparación del primer opening ya sea un poquito más grande. Vale, esto es Juno. En serio. Acá abajo comenten... Si se oyen también a Juno como yo. Oh, se oyen épico. Comenten Juno es gay. Ay, ya me encanta. Esa persona a mí me encanta. Esa es otra de mis waifus. Este... No, me está gustando más de lo peñado. Pero sí es bueno. Sí es bueno. Y luego... Es que el arco que tiene... Los combates por equipos que se dividen de... De órdenes. Y aquí nos presentan a ese tipo de... Pues del cubrebocas. ¿Cómo se llama? Ah, está muy bueno. Yo me voy a la pelada de... Con su mando y luego la escena donde lo van a defender los toros negros. Magna, Lukey y Aztecs. Así, pum. Que se ve todo así. Igual les dejo... Un gif por ahí. Igual si lo encontré lo vieron. Ah, este vamos a ver. Dime 9. Y este punto que le faltó un poquito. Ya no sé si en cual opening vamos. Este sí me gusta, pero me gusta menos. Esta es la primera vez que los vimos con sus capuchas puestas. De hecho, en el anime creo que nunca nos hemos visto. Eso me encanta cuando sacan su... Su maife y su anti-magia respectivamente. En el episodio 77. Empezamos con el sorte. Ya tiene 170. Eso me gusta mucho esta parte. Se ve muy genial. Aquí nos enfocamos en esta parte. No sé si se va a enfocar un poco más en Gordon y Grey. ¿Qué va a explicar? Ah, sí, bien épico. Sí, ese sí. Me gusta un poco menos que los que ya han salido. Aquí fue muy claro que mi mod se va a destacar en este arco. ¿Cómo se llama ese men? No me acuerdo. Ah, cuando ya me lo daba... Oh. Conocimos a... ¿Cómo se llama? ¿Gari? No sé cómo se llamaba. Algo me dice que se llama Gari. Eso es lo mejor del opening. Aquí mi rota nada. Guau, guau, guau. Guau, guau. Gari, gari. Guau, guau. ¿Cuánto yo...? No, es que... Lo... Lo buffean mucho a Juno de la nada. No me gusta eso. Lo tengo que buffear. Para... Para que hasta no lo rebase. Y no sea... Pues tan fácil. Eso es lo mejor del opening. Así vamos a darle un 8. Un 8 de 10. Me gusta, pero siento que le falta. Guau. Aquí se está como que... Menos épicos los openings. Ahora te comienzo de Juan. Estoy en un 27. 30 episodios para cambiar de opening. Ojo mucho. Que te late. Oh, de niños. Que genial. Ay, que... Ay, da... Oh, aquí nos contaba un poco más esto, entonces. Oh. Ah, sí. Esta es la parte de... Ya nos empezamos a contar un poco más la historia de los elfos. Eso, bueno. Lo de los elfos. Y ya era un arco donde se resolvía muchas... Pues el enemigo principal de Black Clover, que eran los elfos. ¡Tiemblo! La canción es buena. Pero igual siento que le quedaba mejor otra canción a ese opening. Porque el arco del opening... 10 de 10, definitivamente el arco. Tenemos a Lee. Ay, no. Creo que ya sigue. Uf. Ese es el 9. Entonces vamos a lo bueno. Que creo que ese es el 9. No, no, es el 9. Ese es el 8. Es el 8. Que era de asa. Hijo de perra. No, usaban mucho... Esa que usaban esta... Oh, la toga. No sé que era bien. No me gustó mucho, sinceramente. Este... Este opening, la verdad, sí. También le falta. Le vamos a dar un 8 de 10. Oh, este... Este me da hype porque el que sigue... Aquí nos contaron también un poco más de la historia de los elfos. Cada vez profundizaron un poco más. Pero aquí ya estaba... Casi en el clímax de la batalla. Aquí ya estaban todos los elfos. Como pueden ver. Poseídos. Bueno, todos los caballeros. Mágicos. Poseídos por algunos elfos. Aquí ya habían resucitado a estos dos. Se me ha dado Fue de la noche. No mal le recuerdo. Eso me encanta. Esa escena me encanta. Oh, se ve bien épico. Eso se ve épiquísimo. Todos derrotados a la mierda. Pero si yo estoy esforzando. También igual siento... No me di cuenta en el momento de que... Lo vi. Te das cuenta ya después. Aquí sigue lo bueno. Aquí está lo bueno del opening. Oh, la transformación. No es de Valkyria. Y es de 10 la transformación. Me encanta. Esa pelón ni siquiera tuvo... Casi enfoque. No pelearon casi nada que recuerde. Hasta sube épico. Hasta que revivió. Ese bien mundo despertó. Estuvo dormido casi la mitad de todo el anime. La mierda. Hasta donde íbamos ahí. Eso estuvo bastante magnífico. Ah, yo creo que ya pasó donde Noel salgo a sus hermanos. Que fue épico. Como les digo. El arco de estos... De ese opening en el anterior. Era mucho mejor. Como hubieran hecho otro tipo de canción. Ok. Sí, obvio. El opening 10. El mejor opening de Black Clover. Mi opening favorito de Black Clover. Definitivamente no. Los mejores openings que he visto. Pum, pum, pum. Porque ya fue el desenlace. Del enemigo principal de Black Clover. Y nos revieron muchísimas cosas que tenemos en duda. Que hacer la cena que guata. Si es tu nariz y la sate. Que top. Y no sé nadie lo que está. Pum, man, en dis. Que da. No, 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 no. Se te, se, se, se. Que da, no, no, no. Te, se, 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 se. Que da, no, no, no. Se, 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 se. Que da, no, no, no. 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 Que da, no, 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 no. Es una waifu. De mis waifus. En realidad, el top 5 de mis waifu favoritas de Black Clover. Como os dije, este es mi primer opening favorito. El 4 es el segundo. Tal vez el tercero sea el 3, pero ahorita vemos. No estoy seguro de eso. Ok, vamos con el 11. Aquí también hubo... Después de este opening hubo una pausa de Black Clover. Pero fue por el COVID. Eso nunca pasó. Yo pensé que hasta se iba a sacar el poderzato de la espada o algo nuevo. Eso es el 120 un avión. Esa me gustó mucho la canción. Bueno, entonces yo no. No me gustó tanto que Julius fuera niño, la verdad. Es que sigue teniendo su personalidad, pero no sé. Algo no me gustó de ahí. Es este medio relleno. No era tanto, pero se tiene algo de relleno. Uy, hijo de perra de la pica. Vamos por ti, hijo de perra. Y viene el huevo. No me acuerdo muy bien de que era este arco. Pero sí creo que era un poco más de relleno. ¿Sabes? Igual, no era totalmente como les digo. Mucho relleno, pero le ponían unas partecitas del relleno. Este me gusta, pero también siento que le falta. Vamos a verlo en 1810. De los más actuales. Ya, vamos a acabar casi. Sí sentí que estaba viendo Black Clover otra vez. Si ustedes no lo sintieron, dejen en los comentarios. Este me gusta más que el anterior. La canción y la animación, todo. Este también era un poquito relleno. Porque se viene entrenando. Obviamente para que no se alcanzara al manga. ¡Oh, lo del diablo! ¡Oh, lo del diablo! ¡Oh, lo del diablo! Yo sé que puede Reloche, Reloche, ¿qué eres? Me parece como una mezcla de Naruto y Boku no Hiro Porque Asa quiere ser el Rimago que va a entrar a Hokage Y no tiene magia, hay que ver que no lo tiene Kose Así que muy bueno Es una mezcla de mis dos enemigos favoritos, por eso me encanta Daemon No tengo Jumano, en serio A veces que lo veo me cae mal 141 30 episodios, casi 1, más o menos Creo que este es mi tercer opening favorito Si, si es, si es El primero es el 10, el segundo es el 4, el 3 es el tercero Y el cuarto es el tercero, esos son mis 4 opening favoritos Oh, es que verdad, está grande Después de volver Bueno, después del relleno Verlo, así musculoso, un poco más grande Y eso que solo pasaron en el mes de pelo ¡Está mamadísimo! Oh, no, la canción está genial Ese fue un opening diferente Es diferente a la canción con su nuevo black cover Charmy está bien feo, esa Otra Oh, esa significa lo Loca de Einstein Igual la canción Es buena No es mejor que la de dos que me gustan mucho Pero me encanta la animación de ese opening Es la primera vez que hacen como estilo K-Pop en Black Clover Hijo de perra Creo que ese es el más fuerte Ella también Mayícula, bueno tiene Mayícula La rebuena de Sirena también me encantó Yo no me la esperaba Había visto la opinión y lo veo cada vez que sale Y no me doy cuenta que se transformó en Sirena Ese man también fue un nuevo personaje Me está cayendo más o menos Oh, los del brazo de Afadou Ya después de que lo veas, después de ver todo el arco Épico, como pueden ver aquí pusieron el logo ahí Más pequeñito Por eso le digo que era diferente Ok, finalizamos esta odisea La verdad fue una odisea para mí Sentí el mismo hype que con Pokémon Y Pokémon fue desde que era niño Imagínense que tanto me gusta en Black Clover Obviamente creo que me gusta más Pokémon Porque es Pokémon y Pokémon me encanta Pero bueno, espero que ustedes también hayan sentido Que esto fue una odisea Como que viajar al pasado Y recordando todo lo que vimos de Black Clover Hasta el momento Te vamos a extrañar mucho Hasta espero que no tardes mucho en volver Como ya les dije Mis openings favoritos son el opening 10 Después en el segundo lugar el opening 4 Después el opening 13 Y el opening 3 en cuarto lugar Estos son mis 4 openings favoritos Acá abajo en los comentarios Pongan cuáles son sus openings favoritos de Black Clover Y qué calificación le dan a cada uno de los openings Por supuesto voy a estar leyendo Y respondiendo a todos sus comentarios Amigos, recuerden dejar su like Para que lleguemos rápidamente a la meta de 140 likes Yo sé que ustedes pueden Porque son unos guerreros místicos Son unos Music Warriors Para que en cuanto lleguemos Suba la video reacción de todos los endings de Black Clover Porque la verdad también tiene unos endings muy buenos Ya saben que si el video les gustó Pueden dejar su gran disimulad Y si no se han suscrito al canal Por favor suscríbanse Me ponen bastante Síguen mis redes sociales Tanto en Facebook como en Instagram Subo una foto diaria Pues para que me conozcan un poco más De la manera personal Y pues todos los Music Warriors Pueden ser que estén muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!